Bienvenidos a esta capacitación que es para docentes de telecomunicaciones y el tema obviamente es fibra óptica. Así que nos acompaña Sergio Cordero, algunos ya lo conocen, Sergio es ingeniero en telecomunicaciones y magíster en telecomunicaciones, tiene una amplia experiencia tanto en la industria como en la docencia, y Sergio también es docente del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Santiago, así que esta capacitación va a estar a su cargo. Sergio va a realizar una presentación, al final podemos hacer todas las preguntas, si quieren que no se les olvide las preguntas las pueden ir anotando por el chat, y después las revisamos al final de la charla para que no quede ninguna duda pendiente. Así que Sergio te dejo, te doy la palabra y yo me quedo acá atenta a los profesores que se vayan incorporando. Ok Angélica, muchas gracias por la presentación. Bueno, primero saludarlos a todos los presentes, espero ahí que estén todos bien. Esta es una instancia un poco diferente, acostumbrada siempre a hacer las clases ahí presenciales, así que un gusto de conocerlos, y vamos a desarrollar este tema de acuerdo a lo que se ha propuesto, así que contemplo hoy día un tema bastante conocido, pero hay algunas cosas que yo desarrollé de acuerdo a la situación. Ok, entonces, ¿cómo vamos a proceder? Dado lo que indicó ahí Angélica, si hay consultas, ustedes las pueden indicar realizar al final, y también aquí va a haber un desarrollo de algunas actividades pequeñitas, en la cual cada uno de ustedes va a tener el requerimiento de alguna aplicación, o de algún artículo, en este caso una calculadora, para hacer un pequeño cálculo, ¿cierto? Entonces yo voy a iniciar la presentación, voy a compartir aquí mi pantalla, ahí se ve completa, ¿cierto? Sí. Bueno, esta capacitación de fibra óptica, considerando dos sesiones, esta es la primera parte, y que tiene principalmente fundamentos de fibra óptica, y también tiene una segunda parte que tiene lo que es algunas aplicaciones, algunos desarrollos, y también algunas tecnologías nuevas, en términos de equipos, un poquito más diferente a lo común, usado en redes para fibra óptica. Les puedo indicar que este temario, de esta capacitación de fibra óptica, que tiene bastantes puntos, ustedes lo pueden apreciar ahí, ¿cierto? Pero en la sesión de hoy, que contempla la parte 1, es del ítem 1 al 4. En la sesión del día de mañana, vamos a ver el punto 5 hasta el número 11. Ese va a ser un poquito más extenso. Entonces, el inicio de esta capacitación parte con algo que es fundamental, la fibra óptica. Estos conceptos que son estandarizados para lo que es fibra óptica, tenemos parámetros ópticos asociados y parámetros geométricos. En términos de la teoría, esto es extremadamente extenso, pero acá se puede apreciar que los parámetros ópticos, en términos del área de la física, existe lo que es la apertura numérica, que es un concepto y aparece principalmente la documentación técnica, y además de eso, el perfil que puede tener una fibra óptica en términos de su índice de refracción. Pero también existen otros parámetros de la fibra óptica, que son los parámetros geométricos. Y de los parámetros geométricos, aquí viene una cercanía con el elemento físico, con el elemento, en este caso, la fibra óptica, donde tenemos el diámetro del núcleo, el componente principal de la fibra, el diámetro del revistimiento, es un parámetro clásico de este componente, también tenemos la excentricidad de la fibra óptica, y también existe el parámetro geométrico, tanto del núcleo como del revistimiento. Entonces, en términos de estos primeros conceptos, son clásicos, están estandarizados, no hay nada nuevo, pero al momento de ocuparlos en el diseño de un enlace óptico, sí son necesarios, obviamente. Entonces, dado este primer punto de parámetros estáticos, aparecen los parámetros dinámicos de la fibra óptica. Y para ese caso, ¿qué tenemos? Tenemos el parámetro clásico, característico de los medios de transmisión, en el caso de la atenuación. Conseguiremos que la fibra óptica tiene parámetros de atenuación que son intrínsecos, que son propios de la fibra óptica, en términos de lo que entrega el fabricante. Pero también se nos presentan valores de atenuación por causas externas a la fibra óptica, y que obviamente se deben considerar en un punto que hay que desarrollar, que es el diseño de un enlace óptico. Como también existen, dentro de estos parámetros dinámicos, este concepto de dispersión. Este concepto de dispersión es muy considerado en los enlaces de radio, y hay tres tipos. Dispersión modal, obviamente a los modos de propagación, dispersión del material, asociado a los materiales que se construye en la fibra óptica, y la dispersión de guía de onda, asociada, ¿no es cierto?, a la propagación. Entonces, este mapa conceptual que ustedes pueden apreciar, muestra los dos tipos de parámetros, estáticos y dinámicos, que son fundamentales, y hay que considerarlos en el diseño de un enlace. Dado esta presentación de los parámetros, viene algo que es muy clásico en la fibra óptica, y generalmente se presenta la clasificación de las fibras ópticas. Hay algunos que conocen la más frecuente, igual es los modos de propagación, pero esa no es la única forma de calificar o clasificar las fibras ópticas, aparece la clasificación de las fibras ópticas por los materiales dieléctricos, que en este caso tenemos el silicio, y otros componentes asociados, los modos de propagación, que es otra forma de clasificar las fibras ópticas, y también por la distribución del índice de refracción. En rigor hay tres formas de clasificar las fibras ópticas. Para el caso de los materiales, tenemos la fibra óptica de silicio, en el caso hay un clásico del componente principal de la fibra óptica, llamémoslo así, un problema más común, como también hay un vidrio que está compuesto por otros componentes adicionales, y también la clásica fibra óptica plástica, que en este caso muy conocida, esta fibra plástica de aquellos fabricantes del otro lado de la cordillera, como algunas empresas de Argentina. Respecto a la clasificación de la fibra óptica por modo de propagación, ahí están las dos clásicas, monomodo y multimodo, ¿cierto? Ahora, ¿qué les puedo indicar respecto a la clasificación monomodo y multimodo? Es la más difícil de demostrar en términos matemáticos. La anterior es producto de un tema de materiales, y además de eso, la clasificación en términos de distribución del índice de refracción. Dos tipos, ¿no? Este es el índice de refracción, el índice escalonado y gradual, y que está en función del diámetro del núcleo. Entonces, estos dos mapas conceptuales son clave al momento de plantear un diseño. En términos de la descripción de cada una de las clasificaciones de las fibras ópticas, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos particularmente las fibras ópticas en función del material que usan para fabricación, en el caso del silicio, ¿cierto? Pero también hay componentes adicionales como el boro, que es también muy clásico, que es el caso de puntual. Desde el punto de vista de la clasificación, por los modos de propagación, que le indiqué que era la más compleja, para este caso, ahí aparece una expresión matemática, que es una expresión matemática muy simple, que tiene longitud de onda, parámetros de longitud de onda, que tienen los índices de refracción del núcleo y del revestimiento, pero en sí, ¿cuál es lo importante de esto? Lo importante de esta segunda forma es particularmente de que se puede propagar por la fibra óptica un modo o varios modos. En este caso, ese es el motivo de por qué se puede clasificar en función de los modos. Y uno lo puede calcular. Y como uno lo puede calcular, uno puede definir si es una fibra óptica, dado ese cantidad de modos, monomodo o multimodo, que es justamente un tema ahí matemático no tan complejo, pero se puede determinar. Para el caso 3 de las fibras ópticas clasificadas según el índice de refracción, para este caso aquí es muy notorio la figura A, que es una fibra óptica de índice escalonado, y ustedes pueden observar que ahí se presenta, ¿no es cierto?, el índice de refracción del núcleo y del revestimiento, considerando de que existe la propagación de los haces de luz, ¿cierto?, y que tienen esa trayectoria. En cambio, la fibra óptica de índice gradual, si vemos el perfil de la fibra, es distinto. No es escalonado como el anterior, dado que los haces de luz o los rayos tienen distintas trayectorias, de esta forma, como se puede apreciar. Y el caso de la fibra óptica monomodo, y que también tiene ahí un índice escalonado pequeño, dado que existe la propagación de un rayo o simplemente de un modo, dado la clasificación de las fibras ópticas según sea la cantidad de modos. Entonces, también es una teoría que existe, es cierto, y siempre ha sentido desde su inicio, pero, como le indiqué, va a llegar el momento de aplicarla. Respecto a la estructura de una fibra óptica, también es conocido, aquí es un tema principal, y que es precisamente la conformación de una fibra óptica, el caso de su núcleo y del revestimiento. Aquí en el estructura de rigor se ve la figura donde aparecen los diámetros del núcleo y del revestimiento, del orden de los micrómetros. Dado eso, se puede apreciar el diámetro del núcleo, donde está el rango que puede tener el núcleo, y el rango que puede tener el revestimiento. Para este caso, varía notablemente el diámetro, y así clasifica como monomodo y multimodo. Esa es una demostración muy clásica. Ahora, en términos visuales, por lo menos de mi experiencia, y sobre todo con aquellos especialistas, es muy difícil identificar en forma visual, dado que hay una diferencia en el diámetro del núcleo, en términos de visualizar, es muy difícil indicar cuál es simple modo o multimodo, términos visuales, a menos que uno tenga una visión extremadamente superior a lo normal. Por lo tanto, aquí están especificados los parámetros clásicos de la fibra óptica. Además de eso, hay algo importante que tiene que ver con el índice de refracción, ya sea del núcleo y del manto. Y para este caso, no es cierto, es considerable, ¿por qué motivo? Porque los fabricantes los utilizan, porque ellos dan la especificación de las fibras ópticas. Por ese motivo, está dado de esa forma. Siguiendo con las especificaciones o las dimensiones de la fibra óptica para su núcleo y revestimiento, existen, y como ya les indiqué, la clasificación según los modos, están los diámetros especificados, y aparecen los data chips con la documentación, donde tenemos información técnica. La información técnica clásica, obedeciendo al diámetro del núcleo, al diámetro del revestimiento, como también, si ustedes pueden apreciar, otros parámetros que también mencionamos, o mencioné anteriormente, que tiene que ver con la geometría de la fibra óptica, y también con los rangos que pueden existir. Dado eso, existe, para efectos de las fibras ópticas, dado esta situación, una cantidad muy grande de opciones, opciones en términos de los fabricantes. Todos los fabricantes cumplen con las mismas especificaciones técnicas, pero ustedes pueden apreciar ahí la primera figura, del lado derecho, que existe una fibra óptica multimodo, que tiene un diámetro del núcleo de 50 micrómetros, y un diámetro de 125, donde puede estar aplicada un sistema, donde el emisor es un diodo LED, como también un diodo láser vertical. También está el caso de la fibra óptica multimodo, donde el revestimiento tiene el mismo diámetro, pero cambia el diámetro del núcleo, que sigue siendo fibra óptica, en el caso de ahí, multimodo. Para este caso ahí, con aplicaciones para sistemas que utilizan LED. Entonces, de ese punto de vista, también es considerable esta especificación. Dado todos estos temas técnicos, viene algo que también es fundamental de la fibra óptica, y que en realidad no se puede evitar, no se puede obviar. ¿Y qué es precisamente? Es precisamente los mecanismos de propagación de la luz. En términos de los mecanismos de propagación de la luz, aquí hay algo que es muy clásico, cuando uno hace o desarrolla clases, ¿cierto? Y aquí uno cae en el mundo de la física. Pero no vamos a desarrollar un tema físico, sino que recordar que para poder comprender cómo se propagan los modos, o los rayos, o la luz por el núcleo, hay que aplicar algunos conceptos que hemos aprendido hace mucho tiempo. Entonces, el primer punto es la refracción. Entonces, hay aquí en esta figura, que es muy clásica, que es justamente lo que da a conocer de que si existe un emisor de luz, un LED o un láser, donde su haz de luz incide en un sector del núcleo, y ahí se presenta, y aquí también hay que recurrir a la imaginación, se presenta un cono de aceptación de la luz. Y ese cono de aceptación de la luz es imaginario. Imaginémonos ahí, ¿cierto? El cono ahí clásico. Por lo tanto, ustedes pueden apreciar que el rayo que incide en el núcleo de la fibra no está comprendido desde ese cono de color amarillo. Por lo tanto, es ahí donde se puede visualizar en el fenómeno físico. El haz de luz incide en el núcleo, se propaga por el núcleo, y ahí llega justo en la periferia entre el núcleo y el revestimiento. Si ustedes pueden ver ahí el cursor, justo ahí, justo en el vértice. Y ahí sucede algo muy clásico. Sucede este fenómeno en donde aparece el ángulo alfa 1, que tiene como referencia la normal, que es el eje Y. Y al otro lado, se nos presenta alfa 2, que en este caso es el ángulo de refracción. Entonces, ¿esto qué significa? Y que esto se puede probar. Se puede probar no tan solo en un laboratorio, se puede probar, y ojalá que así sea, y cuando uno ha ido o está en el agua, ¿no es cierto? Se presenta ese fenómeno. Ese ángulo alfa 1, a medida que va creciendo, el ángulo alfa 2 también va creciendo. Por lo tanto, ¿eso qué significa? De que se va a reflejar. Y voy a poder visualizar el otro lado. Ese es el fenómeno que se presenta denominado refracción, que es muy clásico. ¿Ok? Si vamos al segundo punto que se presenta en términos de propagación de la luz, aquí tenemos la misma fibra óptica, tenemos el mismo cono, pero ahora en las de luz, en rayos de luz, ingresa la fibra óptica justo por el borde del cono. La situación ahora es distinta. Por lo tanto, este fenómeno tiene otro nombre, que es la refracción clínica. ¿Por qué motivo? Porque aquí el ángulo alfa 1 tiene un cierto valor denominado crítico. ¿Por qué motivo? Porque hace de que el ángulo alfa 2 tenga un valor de 90 grados. Ahora, ¿producto de qué? Producto de que el as ingresa a la fibra justo por el borde del cono. Entonces, desde ese punto de vista, la refracción y la refracción crítica en términos de lo que se presenta en la fibra óptica no es lo, en este caso, no es lo que sirve. Se pueden dar estas situaciones, pero no es precisamente lo que a nosotros nos interesa. entonces, dado estas dos imágenes que representan dos fenómenos, aparece el que sí nos interesa, que es la reflexión total. Tenemos la misma fibra óptica, tenemos el mismo cono, pero el as de luz ingresa a la fibra óptica y está comprendido en el cono de aceptación de la luz que tiene esa fibra óptica. Entonces, ¿eso qué significa? Que el as de luz se propaga por el núcleo, se forma ese ángulo alfa 1 que está con referencia a la normal que es el EGI y justo en ese punto se refleja. Por lo tanto, ¿cuál es la condición que se debe presentar para la reflexión total? es que el ángulo alfa 1 obviamente va a ser igual al ángulo alfa 1 hacia el lado hacia la propagación directa. Por lo tanto, dado esa condición, el as de luz se va a propagar exclusivamente por el núcleo de la fibra. Entonces, ahí tenemos algo que es muy clásico que es la famosa ley de Snell. La ley de Snell implica muchos cálculos, hay un desarrollo matemático, pero ¿qué podemos indicar respecto a la ley de Snell? Respecto a la ley de Snell me puede permitir saber efectivamente los valores de los ángeles. No olvidemos que esto es un tema netamente teórico. Si volvemos al inicio, es un parámetro de la fibra óptica, pero no es un parámetro que esté asociado a un tema físico, sino a un tema más desde el punto de vista de cálculo. Dado estos tres ejemplos que se presentan en la fibra óptica, también les puedo indicar de que otro de los puntos a considerar en la fibra óptica es precisamente los índices de refracción que tiene cada uno de los materiales. ahí ustedes pueden ver esta imagen muy parecida a la anterior y que representa la propagación del rayo por el interior del núcleo, pero eso va a depender exclusivamente del índice de refracción de los materiales. Ustedes al lado izquierdo de la imagen tienen un listado de varios índices de refracción de varios materiales, lo ha sido el aire, el agua, el vidrio, el diamante. Entonces, de ese punto de vista, claro que es importante el índice de refracción de los materiales, pero de eso se encarga el fabricante, nosotros lo vamos a usar solamente. Entonces, dado estos puntos, aquí viene algo sumamente importante y que tiene relación con la parte geométrica de la fibra óptica. y aquí aparece este concepto de apertura numérica. La apertura numérica es precisamente un parámetro que me va a permitir saber cuál es la medida de aceptación de la luz que tiene la fibra óptica. Y esto significa que hay fibras ópticas que en este caso son las fibras ópticas multimodos que el fabricante entrega el valor de la apertura numérica. Entonces, ¿esto qué significa? De que esta apertura numérica es independiente del diámetro, ¿cierto? Y se ve notoriamente en qué cosa. La apertura numérica que ya le indiqué en qué consiste tiene una expresión matemática que está dada acá donde la apertura numérica es igual al seno del ángulo alfa sub c. Es muy tradicional eso. Al igual que la raíz cuadrada de la diferencia de los índices al cuadrado. En términos matemáticos eso se puede desarrollar. Pero, ¿qué es lo que importa? Lo que importa es que si yo quiero saber la apertura numérica de la antena, saber cuál es el grado de aceptación de la luz de la fibra óptica, yo necesito saber los índices de refracción del núcleo y del manto, que generalmente este parámetro lo entrega el fabricante. Todos esos cálculos lo hace el fabricante o la mente porque define qué material. Entonces, acá es la figura y la figura tenemos el núcleo, la encultura y el revestimiento y las líneas segmentadas de color rojo es el cono de aceptación de la luz y tenemos el rayo 1. El rayo 1 está fuera del cono de aceptación. El rayo 2 para este caso está justamente por el borde del cono y el 3 por el interior del cono. Entonces, si seguimos el rayo de color azul incide el rayo se propaga por el núcleo y aquí se presenta la refracción lo que les mencioné delante. El caso 2 el rayo de color rojo se propaga por el borde del cono y aquí se presenta la refracción crítica. Donde se presenta el ángulo no integrado. Y cuando el rayo se propaga por el interior del cono el rayo de color negro se propaga y se va reflejando. Entonces, aquí se presentan esos 3 fenómenos que ya les indiqué. Por lo tanto, claro que es importante el índice de refracción de la fibra y obviamente que nos da el valor de la temperatura en América. ¿Ok? Bueno, dado eso dado este concepto de apertura en América aquí yo coloqué un ejercicio ¿cierto? Un ejercicio muy clásico y que desde este punto de vista va a permitir comprobar efectivamente de qué se trata esto. Entonces, la propuesta es que ustedes puedan desarrollar este ejercicio y para este caso dice según la figura 1 que es representativa de una fibra óptica multimodo que tiene una apertura numérica de 0.2 con esos datos ¿qué indica esto? Calcular el índice de refracción del manto no lo tenemos eso es lo que hay que calcular obviamente calcular el valor del ángulo crítico el ángulo crítico es precisamente el que se presenta al interior y además de eso nos dice calcular el valor del ángulo de entrada de la fibra óptica que es el ángulo que se forma entre el centro del cono y el borde externo del cono por lo tanto eso es un ejemplo simple hay una aplicación de una expresión matemática y va a quedar ahí propuesto para que ustedes lo puedan desarrollar y comprender este concepto de apertura numérica que aparece en los manuales o los data chips de la fibra óptica para decir aquí se comprueba o se puede visualizar término gráfico de cálculo ese dato que da el fabricante en un data chip ¿ok? bien ahí dije el espacio para el desarrollo dado todo esto de la fibra sófica también hay otros temas a considerar que son las ventanas espectrales y aquí hay un tema muy importante sobre todo para hablar de las telecomunicaciones y cuál es el espectro de frecuencia como también tenemos una porción del espectro que es el espectro radioeléctrico entonces estas figuras son muy clásicas no hay nada nuevo pero sí hay que considerar de que hay una asignación de espectro para las transmisiones por fibra óptica y aquí aparece en este espectro de colores que es clásico que cada uno tiene ahí una asignación de longitud de onda para cada color y que viene después la asignación de la longitud de onda para las tres ventanas espectrales clásicas de la fibra óptica la primera ventana espectral de los 850 nanómetros segunda ventana y tercera ventana espectral a pesar de que existe la cuarta y la quinta ventana espectral por lo tanto no es menor este diagrama y que es muy clásico ahora ¿para qué nos sirve esto? exclusivamente acá aparece un gráfico donde tenemos la longitud de onda y tenemos la atenuación por longitud en el eje donde nos indica la atenuación dado la longitud de onda ¿cierto? para la primera segunda y tercera ventana espectral considerando cierto tipo de fibra óptica también existen otros diagramas en este caso gráficos con más datos dado que existe una evolución donde están las bandas asociadas a la fibra óptica aparecen la cuarta ventana espectral y ustedes pueden ver una serie de curvas donde la más clásica para este caso y en la cual hoy en día en el país se presenta el uso de la fibra óptica de la cuarta ventana espectral ¿por qué motivo? porque tiene para este efecto una atenuación que no es en línea recta no es plana pero tiene una tendencia a ser plana particularmente en la banda L ¿no es cierto? del orden de los 1600 nanómetros que justamente es algo clásico que existe hoy en día no así para el caso de la primera y segunda y tercera ventana espectral dado que tiene mayor atenuación la de 850 entonces al momento del diseño del enlace también es necesario el análisis de este gráfico entonces dado eso este gráfico de las atenuaciones también coloqué una propuesta de un ejercicio el ejercicio no es tan solo desarrollar un tema matemático sino que la propuesta en términos de aplicar estos conceptos que generalmente se tienen que aplicar ¿cierto? ahí está especificado en el ejercicio el diámetro del núcleo de la fibra se puede especificar qué tipo de fibra óptica se da el índice de refracción se da el valor de la apertura numérica y la atenuación por longitud de la fibra óptica por lo tanto dado eso esos datos se pueden desarrollar estos cálculos y obtener una respuesta para la pregunta A, B, C y D cada no es cierto el índice de refracción del núcleo el ángulo crítico en este caso el ángulo de entrada y la ventana espectral entonces más que hacer un cálculo sino que es aplicar un poquito ese tema de la parte conceptual va a quedar ahí también de propuesta de ejercicio aquí viene otro punto importante que no es menor porque mañana viene el tema de diseño de enlaces son los tipos de pérdidas que no son menores y que son bastante conocidas ahí hay un listado ¿cierto? de pérdidas la primera es la pérdida por absorción que tiene que ver con lo que sucede justamente en el interior de la fibra las pérdidas por scouting railing que tiene que ver con las partículas en el interior de la fibra también por no tener una uniformidad en la estructura de la fibra óptica pérdidas por las curvaturas y microcurvaturas que también es clásico las pérdidas por empalmes y también por acoples ya sea tanto en el transmisor como en el receptor como también ustedes pueden apreciar ahí al lado superior derecho hay un conector clásico pero particularmente usado para tener conexión con equipos y también una copla y también se nos presenta donaciones por distintos empalmes como en el caso panel mecánico y el clásico empalme por fusión ok entonces también hay que considerar estos puntos en el diseño de un enlace gráficamente donde están todas esas pérdidas y que se pueden comprobar en términos prácticos bueno en esta instancia no se puede comprobar eso en términos prácticos pero sí saber dónde ubicarlos en los extremos tenemos el transmisor el receptor ahí se producen las reflexiones también por desadaptación o adaptación de equipos también se presentan las curvaturas las microcurvaturas las pérdidas menores por empalmes por acoples productos de conectores como también algo que se escapa de nuestro alcance y que eso lo controla el fabricante que tiene que ver con las pérdidas de esparcimiento que tiene que ver con las partículas que están al interior entonces desde el punto de vista también hay que tener precaución en este tipo de situaciones que se dan en términos prácticos particularmente cuando se hace una instalación de una fibra óptica ahora la instalación de una fibra óptica lo podemos ver desde el punto de vista casa habitación en una oficina en una empresa ¿cierto? o en el exterior hay distintas situaciones que se dan entonces aquí a continuación hay una descripción de cada una de ellas que están ahí que fueron mostradas ahí en el diagram ¿cierto? en un tema de lectura ¿cierto? pero está ahí la definición de cada una de ellas las pérdidas por absorción de Scatter and Reilly de uniformidad curvaturas microcurvaturas y frente a eso que es lo clásico de lo que implica las atenuaciones que se pueden presentar en la fibra óptica en todo el trayecto de un enlace pero también aquí viene otro punto no menor y que también es un tema muy característico y que se usa bastante y que es la dispersión que se presenta en las fibras ópticas y que para este caso tenemos los siguientes y que ya los mencionamos al inicio tenemos los parámetros dinámicos la atenuación las propias y las que son externas que acabamos ahí de indicar algunas pero también aparece la dispersión la dispersión modal la dispersión del material y la dispersión de guía de onda entonces desde ese punto de vista la dispersión de la dispersión que se presenta en las fibras ópticas también se considera en términos conceptuales la dispersión es simplemente cuando el pulso que se transmite se empieza a alargar se ensancha el pulso ustedes pueden apreciar en la figura inferior derecha ahí tenemos una secuencia de pulsos nivel 1 1 0 0 1 y conforme la propagación del pulso esto se va expandiendo que es justamente lo que provoca que el receptor no pueda interpretar el contenido que recibe entonces de ese punto de vista claro que es fundamental este tema de la dispersión de punto de vista de la dispersión sabemos que hay varios tipos en el caso de dispersión modal y que tiene relación con los modos de propagación que recorren el núcleo ¿no es cierto? consideramos un modo o más de un modo que en este caso denominado monomodo para el caso de un solo modo de propagación frente a eso también tenemos la dispersión del material obviamente que eso implica asociado a los componentes usados para la fabricación de la fibra y ahí tenemos la dispersión de material y la dispersión de guía de onda dado esta situación de la dispersión que se presenta en una fibra óptica que ya sabemos la dispersión modal también aparece la dispersión cromática la dispersión cromática está en función de las otras dispersiones que existen del material y de la guía de onda entonces de este punto de vista en el diseño de enlace claro que hay que considerar este concepto y que está relacionado justamente con la longitud de onda que es algo clásico en estos temas de fibra entonces ahí aparece también en términos conceptuales una descripción de estos tipos de dispersión que le he comentado recientemente recientemente ahora en términos de conceptuales obviamente que ahí está desarrollado pero también existe otro punto importante que es el diámetro del campo modal el MFP y este diámetro del campo modal es característico de las fibras ópticas monómodo donde se caracteriza el tamaño del núcleo la potencia acoplada como también atenuaciones producto de los empalmes y que en este caso son de baja un bajo valor de atenuación entonces desde ese punto de vista también es un parámetro considerable para las fibras ópticas monómodo entonces ¿qué viene ahora? algo fundamental y que casi siempre hay una situación que se da y que es justamente el estándar o los estándares que existen para fibra óptica que es el caso de el caso del estándar ITUT G652 y G657 entonces ¿qué tenemos que considerar respecto a los estándares? principalmente estos estándares de la ITUT tienen información de carácter técnico ¿cuáles? todas las que hemos mencionado desde el inicio de la presentación ¿qué se especifican? parámetros geométricos también lo mencionamos parámetros ópticos también lo mencionamos parámetros de transmisión también y mecánicos en términos de su estructura ¿cierto? es ahí donde nosotros tenemos que hacer uso de las especificaciones que entrega el estándar de la serie G para la fibra óptica de la ITUT que es el caso del G652 pero también existe el estándar para la fibra óptica G657 he nombrado dos ¿cierto? que son los más frecuentes y se caracteriza en primer lugar porque esta fibra óptica o la fibra óptica bajo el estándar G657 está desarrollada para redes de acceso tradicionalmente hoy en día al caso de FTTH también hay distintas categorías la A y la B ¿cierto? y el caso comparado con el estándar G652D entonces desde ese punto de vista también hay especificaciones técnicas para esta fibra óptica bajo el estándar G657 y todos los términos técnicos están dados en tablas bajo este estándar obviamente de que es algo no menor ¿cierto? y que conjuntamente los fabricantes hacen uso de estos estándares para su fabricación nuevamente ahí les mencioné respecto a las fibras ópticas el estándar ¿cierto? que existe y dado eso ¿cierto? las dimensiones y que en los estándares aparece sumamente detallado también puedo considerar de que bajo este bajo esta situación de la aplicación de los estándares tampoco hay que considerar algunas situaciones que se den en términos de que las fibras ópticas tienen distintos rangos para parámetros aquí hay propiedades que ya indicamos geométricas y mecánicas con todos sus datos entonces desde ese punto de vista claro que es conveniente analizar los datos que entrega el data chip de una fibra óptica pensando en ¿qué cosa? pensando en que hay fibras ópticas para aplicaciones de redes de acceso aplicaciones para redes LAN como también para el caso de redes HFC y no tan solo para las redes de acceso sino que también para sistemas de fibra óptica donde hay envío de fibra óptica para enlaces punto a punto que también existen entonces de ese punto de vista aplica para distintos para distintas situaciones o sistemas también ahí en esta imagen ustedes pueden apreciar que es una fibra óptica multimodo que tiene un cierto diámetro en el núcleo 72,5 micrómetros 125 de diámetro de revestimiento y que aplica ¿para qué? aplica para redes LAN donde hay transmisión o puede haber transmisión de voz de video de datos que es lo clásico esto es una fibra óptica no para el tendido exterior en la calle sino que el tendido en una oficina en una empresa en una industria y que efectivamente requiere de sistemas de conexión basado en fibra óptica como el caso de esta situación y que tiene también parámetros geométricos y mecánicos también existe otra nomenclatura asociada a las fibras ópticas que están dadas de acuerdo a lo que especifica organismos internacionales donde tenemos en esta tablita la especificación de las fibras ópticas multimodo la especificación de las fibras ópticas single modo y además de eso acompañado del diámetro del núcleo y del revestimiento ahí el sentido no es cierto obviamente de esta situación entonces aquí hay un ejemplo para la descripción de la nomenclatura usada en el caso del OM2 OM1 OM3 eso que implica que es una fibra óptica multimodo que tiene ciertas características de sus dimensiones permite cierta longitud opera en cierta ventana espectral y tiene atenuación por longitud dada en conjunto con la especificación del ancho de banda entonces también ahí tenemos un ejemplo 2 donde tenemos la nomenclatura OS1 que nos dice que es una fibra óptica monomodo que en este caso tiene ciertas dimensiones y que aplica para una cierta longitud de onda en la segunda ventana espectral con un cierto valor de atenuación de 0,2 dB por kilómetro entonces en esta tabla se presentan todas las opciones de fibra óptica y además de eso asociado no tan solo al protocolo sino que asociado a las tasas de B que puedo tener en un sistema usando este tipo de fibra óptica esa es la descripción de estas nomenclaturas tradicionales para las fibras ópticas entonces dado eso también aquí en los temas técnicos los data chips entrega a los fabricantes que nos entrega el coeficiente de atenuación el ancho de banda la distancia o la longitud que nos permite y aquí aparece el valor de la apertura numérica y el valor del índice de refracción ya sea para fibras ópticas con el caso de 850 nanómetros y 1300 nanómetros tanto para OM1, 2 y para aquellas tasas de B del orden de los gigabits por segundo ¿cierto? entonces claro que es importante el análisis de los datos de los data chips de las fibras ópticas obviamente que están todos los conceptos ahí dados entonces esto nos permite ahora saber un poco de los componentes de un enlace óptico de este punto de vista ¿qué podemos indicar? el principal que es obviamente la fibra óptica el transmisor y el receptor donde tenemos un receptor y también tenemos un detector tenemos los conectores ópticos tenemos los empalmes ópticos y los amplificadores lo ideal es que los sistemas de fibra óptica no utilicen amplificadores esa es la gracia ¿no es cierto? de una fibra que tiene una atenuación bastante baja pero si mencionamos algunos temas respecto a fibras ópticas submarinas o aéreas claro para efectos de cubrir largas distancias necesitan de amplificadores ya sea AETFA o derraman que son los más clásicos que existen entonces hay que considerar en todos estos en todos estos sistemas los componentes clásicos los empalmes que es lo más concurrente entonces cuando uno tiene la situación de qué equipo presentar en un sistema de fibra óptica no es precisamente estudiar el equipo sino que dar a conocer de que un equipo transmisor como un equipo receptor tiene un emisor por lo tanto tiene un dispositivo que puede ser un láser un diodo LED como también el receptor puede tener un detector óptico donde aparece un diodo que tiene ciertas características para poder captar la luz como el receptor pin entonces ahí está diferenciado el uso del láser para simple modo LED para multimodo ya sea para sistemas de larga distancia en el caso del láser y de corta distancia el caso de este famoso LED entonces ahí está especificado justamente la aplicación de la fibra óptica en términos de qué encontramos tanto en el emisor como en el detector para el caso ahí del láser que es lo más tradicional y hoy en día está muy de moda ¿cierto? pero en este caso es particular ¿no es cierto? tener un diodo láser para el caso de sistemas que utilizan fibra óptica sin glemodo ¿cierto? y para este caso de larga distancia cuyos componentes del diodo láser son muy clásicos ¿cierto? ahí está el galio fósforo aluminio que son muy característicos de esos diodos y que se caracterizan por tener ciertas longitudes de onda de 1310 1550 y el caso de 1600 nanómetros para este caso en particular entonces ¿qué se puede indicar respecto a este elemento principal que es el láser? el láser es que conjuntamente con todos los parámetros que se presentan en un sistema el láser tiene un ancho espectral y que puede estar de los 2 a 3 nanómetros que es el caso del láser el caso del LED su ancho espectral es de 30 o 50 nanómetros y obviamente que tiene alguna desventaja respecto a los otros que hace que sean más caros y más complejos obviamente para el caso del láser bueno como componente principal de un sistema de transmisión por fibra óptica hay dos situaciones que se dan lo que son los patch core que son cables que tienen ciertas características ahí hay un patch core simple denotado ahí con CPS patch core simple y que tiene ciertas características en términos de esos componentes en la parte superior de la figura del lado izquierdo el punto 1 es el núcleo el 2 el revestimiento viene la fibra en este caso tiene la función de de permitir o sostener ¿no cierto? el tendido en este caso de no permitir el corte y el revestimiento exterior entonces estos estos cables tienen aplicaciones principalmente en sistemas donde hay transmisión de audio de video como también existe otro tipo de patch core doble y para este caso no cierto también para la misma finalidad entonces aquí hay una situación en términos de la cantidad de fibras ópticas por cable que va a depender de la tecnología donde puedo transmitir o recibir por una misma fibra o transmisión o receptor o transmisión o recepción por fibras distintas por lo tanto está esa situación por ese motivo que existen esas situaciones o simplemente el caso de fibras ópticas separadas el cable que aparece en la figura 3 que es un cable con fibras ópticas de interior no asociamos esto al tendido de fibras ópticas en la calle no estas fibras ópticas en estos cables son para tendidos en el interior de edificios o al interior de una fábrica que tienen otras aplicaciones otros controles otros sistemas de control pero también tienen distintos componentes la fibra de aranía ¿no es cierto? el revestimiento exterior y que tienen ciertas características en el caso de emisión de humos ¿no es cierto? y que son cables que son también muy usados el caso del cable interior exterior con armado metálico que es de la figura 4 es un cable que tiene una protección metálica y que está asociado exclusivamente a que no permite el uso de o en este caso lo podemos decir en términos de que tiene una protección ante los roedores obviamente de que los roedores también pueden comer fibra óptica entonces desde ese punto de vista hay cables que tienen esos componentes el caso del cable de distribución interior reforzado el de la figura número 5 también es un cable muy utilizado en algunos casos yo he hecho pruebas con ese tipo de cable es muy flexible y para ese efecto si tiene dos fibras ópticas puede tener más algunos que tienen más en este caso tiene dos una fibra óptica para un sistema activo y está la segunda fibra óptica de respaldo entonces también está esa opción de distintos tipos de cables ahora un tema que es conocido y que en este caso no es menor también aparece como componente de un sistema los conectores y de ese punto de vista hay distintos tipos de conectores los más usados en el caso de hoy en día los conectores EC APC clásicos de la red de acceso HFC perdón el FTTH como también está el conector ST usado particularmente en equipos en el caso del conector FC el conector FC desarrollado por NTT ¿no es cierto? una empresa japonesa y que trae muchos recuerdos ahí en términos de que también aplica para sistemas donde se pueden conectar equipos y hacer mediciones por lo tanto hay conectores con distintas aplicaciones como también hay conectores usados para o implementados en algunos dispositivos hablemos de equipos de conectividad también como también equipos ¿no es cierto? asociados a los equipos de telefonía celular o de telefonía digital telefonía convencional digital ¿no es cierto? que también usa Fibra Optin en algunos tramos entonces dado esa situación que se presenta en un sistema de transmisión óptica que hay muchos componentes hay muchos conceptos en sí aquí hay algo que es muy clásico y que no es menor y dado esta situación viene lo que es la conversión pero más que la conversión es la aplicación de unidades de medidas mi experiencia me indica de que es un tema no menor es importante obviamente pero tiene algunas situaciones que se pueden dar que se pueden dar en términos de más que calcular dónde lo aplico cómo lo aplico y ahí aparece el decibel y el dbm en términos teóricos la teoría está no es un tema de que vamos a a dar a conocer un tema conceptual pero sí nos interesa saber de que si hay aplicaciones de la unidad decibel en los sistemas de transmisión por fibra óptica dónde aplicarlos también tenemos que saber hacer una conversión ¿por qué motivo? porque esta unidad logarítmica ¿cierto? literalmente obviamente que no hay una línea recta pero sí puedo hacer la conversión a veces de tal manera que pueda tener un mejor un mejor análisis ¿cierto? entonces ahí aparece la figura 1 la secuencia que existe para hacer la conversión de veces a db como de db a veces recordar que no es un tema de cálculo sino que es un tema de aplicación entonces de ese punto de vista ahí tenemos la secuencia para este tipo de conversión si vamos ahora a la unidad de medida dbm y yo creo que este es el punto más característico que es que la unidad dbm se utiliza para cuantificar los niveles de potencia de una señal dado eso la figura 2 tiene una secuencia de conversiones dado algunas situaciones que se me ha presentado se generó esta tablita que es de mucha ayuda ¿de qué punto de vista? del punto de vista de que generalmente el uso de tablas obviamente que aporta ayuda pero descartando y que en algunos casos yo soy enemigo que es precisamente saber tener conocimiento de memoria que generalmente se va ¿cierto? el conocimiento adquirido en términos de memorizar a veces se va y yo creo que casi un 99% por lo tanto aquí en esta figura 2 está la secuencia de que si yo tengo un nivel de potencia en watt lo puedo convertir a miliwatt o convertir de miliwatt a watt como también si tengo un nivel de un valor de potencia eléctrica en watt la puedo dejar expresada en dbwatt y viceversa lo mismo puedo hacer con miliwatt si yo quiero hacer una conversión de miliwatt a dbm tengo ese trayecto y de dbm a miliwatt tengo ese otro trayecto entonces no es un tema de aprenderse la fórmula sino que es un tema de analizar que es precisamente lo que uno necesita y darse cuenta de que el resultado es justamente lo correcto esas dos figuras la 1 y la 2 son sumamente importantes y clásicas y aplica fundamentalmente en estos temas sobre todo de atenuación y de nivel de potencia cuando me refiero a dbm pero también existe otro punto importante acá que también es clásico en estos temas que es una operación la operación matemática en donde tengo un valor y expresado en dbm por lo tanto tengo un nivel de señal un nivel de potencia que va a ser igual a x dbm otro nivel de potencia más menos g en este caso puede ser ganancia o puede ser atenuación por lo tanto aquí el resultado obviamente que es un nivel de señal un nivel de potencia entonces aquí hay algo que es sumamente importante si yo tengo un nivel de potencia este nivel de potencia x dbm puede subir o puede bajar por lo tanto le puedo restar sin ningún problema para este caso le puedo sumar una ganancia como le puedo sumar en este caso o restar más o menos una atenuación entonces desde ese punto de vista es una operación que en este caso de glases con fibra óptica se tiene que aplicar dado eso aquí hay algunas fórmulas clásicas del decibel el decibel ¿no es cierto? tiene el caso de la expresión número de decibeles igual a 10 logaritmos en función de potencias que en este caso tenemos la potencia de salida dividido por la potencia de entrada como también podemos determinar el número de decibeles ya no en función de potencias un cociente en función de potencias sino que en función de la tensión como también podemos determinar el número de decibeles en función de la corriente para llegar a este 20 logaritmos de esta relación de voltaje como también de corriente hay un desarrollo matemático ¿cierto? pero en este caso puedo tener tres opciones para el cálculo de atenuación en función de potencia tensión o corriente entonces también hay a modo de ejercitar de recordar o simplemente comprobar ahí coloqué una propuesta en esta tabla para practicar esta conversión la conversión de B a veces obviamente que es la que a uno le permite tener más claro porque no digo porque si uno analiza un número en forma logarítmica es distinto a analizar un número sin unidad en efecto rigor ¿cierto? por lo tanto de ese punto de vista ¿qué podemos decir? que si tenemos 30 decibeles ¿cierto? si lo llevamos a veces 30 dividido 10 3 10 elevado 3 mil veces por lo tanto ¿eso qué significa? que existe una relación directa pero en términos de análisis numérico nos tenemos que dar cuenta ¿cuál es la diferencia? y obviamente que también hay valores positivos y negativos ¿cierto? obviamente por ende el resultado lógico es bien distinto entonces ahí está la propuesta de desarrollo de ese de ese de ese tablita pero a mí me da más hincapié o le doy más hincapié en qué cosa en el uso y aplicación de esta unidad dbm y el dbm es una unidad logarítmica que es igual a 10 logaritmos de un cociente de la potencia de salida dividido con un referente que es un miliguan entonces todos los sistemas ópticos todos los instrumentos hablemos de UTDR del power meter todas las potencias se expresan en dbm entonces es ahí el hincapié de hacer un recordatorio en donde puedo tener un valor de potencia un nivel de potencia de menos 40 dbm valor negativo y aquí hay algo una observación muy importante si yo tengo un valor de potencia negativo expresado dbm eso está correcto lo que no puedo hacer y menos en realidad decir es que tengo menos 5 watts porque la potencia negativa no existe entonces desde este punto de vista aquí no hay ningún problema que nos encontremos con niveles de potencia cuyo valor sea negativo obviamente lo positivo existe entonces aquí la situación es hacer una conversión que generalmente me permite saber qué valor de potencia puedo tener entonces ahí aplica estas dos formulitas para efecto de aplicación de estas unidades de medida conforme eso coloque un ejercicio y frente a esto hay un ejercicio donde aparece un circuito el circuito 1 que tiene tres dispositivos identificados con un triángulo podemos decir que son amplificadores porque su ganancia está expresada en decibeles y o en este positiva tiene un nivel de potencia de entrada un nivel de potencia de salida y yo necesito saber que este atenuador yo lo debo ajustar a un valor a un valor para que la potencia de salida sea 0 dB esa es una aplicación simple de esta unidad que en este caso aplica decibeles y dBm entonces también queda ahí como una propuesta para ejercitar esta aplicación de unidades conforme a eso viene ahora un ejercicio un poquito más sofisticado que también va a quedar ahí de propuesta donde dice que hay un sistema que utiliza una longitud de onda hay cierta longitud del cable óptico hay cierta potencia mínima en el detector por ende estamos en el lado del receptor tenemos atenuación de la fibra la distancia de los empalmes atenuaciones de conectores y en este caso también valores de atenuación por conector entonces ¿qué nos pide determinar esto? determinar la potencia mínima que se debe inyectar a la fibra óptica pero ¿dónde? obviamente que en el transmisor ¿cierto? y se debe expresar o se pide que la expresemos en dBm y si la tenemos en dBm sin ningún problema la podemos expresar en miligua ¿ok? también va a quedar ahí como un ejercicio propuesto ¿ok? a modo ahí para que ustedes lo tengan ahí está el desarrollo la atenuación de la fibra de los empalmes conectores atenuación o nivel de requerimiento y la potencia requerida en el transmisor ¿ok? bien entonces aquí dado esto viene algo fundamental que no es tan complejo y que tiene que ver con el diagrama de balance de potencias el diagrama de balance de potencias tiene una teoría una teoría muy simple y que en sí el estricto rigor me permite saber qué nivel de señal tengo en el receptor considerando todas las pérdidas que se presentan en el en el enlace considerando pérdidas de impalmes conectores márgenes de enlace penalidades en fin por lo tanto un diagrama de balance de potencia en términos gráficos me va a permitir cuál es el nivel de potencia a la salida y con qué nivel de potencia voy a tener en el receptor para este caso de diagrama de balance de potencia hay algunas expresiones que están dadas ahí y que se deben considerar que son conocidas la potencia de transmisión la potencia en recepción el número de conectores las pérdidas por conector las pérdidas por empalme la atenuación propia de la fibra óptica en el largo del cable con fibra entonces también hay una teoría no tan compleja como también un sistema de transmisión tiene márgenes asociados a las pérdidas y ahí aparecen tres tipos de margen el margen del cable óptico que está dado propiamente por el cable el margen de equipos y el margen de seguridad que puedo tener en el sistema y este margen de seguridad es muy importante ¿por qué motivo? porque puede ocurrir cualquier eventualidad un corte de la fibra y eso ¿qué puede significar? empalmar por ende puede ser un empalme por fusión por conector por lo tanto es ahí ¿no es cierto? donde se utiliza este margen de seguridad entonces para comprender este concepto de diagrama de balance de potencia ahí está el gráfico 1 nivel de señal de potencia en transmisión 38,6 dBm y esto ¿qué significa? que este diagrama de balance de potencia es igual que cualquier gráfico tengo el eje X y el eje Y pero este es un poco diferente porque en el eje X dado con la línea de color rojo esa línea es un referente es una referencia ¿cuál es? la tradicional 0 dBm que equivale a un mil watts de potencia por lo tanto esta es la potencia que tengo en el transmisor y si existen atenuaciones en todo el trayecto por distintos motivos la potencia va disminuyendo la potencia va disminuyendo obviamente que aquí hay una flecha ¿no es cierto? que tenga la pendiente negativa y va disminuyendo hasta llegar hasta el nivel de referencia pero el nivel de referencia que es un miliguan nos va a indicar de que se sigue o va a seguir bajando la potencia hasta llegar a la potencia en recepción y que tiene un valor negativo por ende de una potencia que tenemos en el transmisor acá tenemos una potencia en el receptor esta es la representación de un diagrama de balance de potencia eso es lo que me indica acá también tenemos uno muy parecido ¿cierto? o exactamente con distintos valores la potencia en el transmisor y producto de distintas atenuaciones el nivel de potencia va disminuyendo pasa por cero y llegamos a un nivel de potencia de recepción de menos 10 dBm esta es la representación simple de un diagrama de balance de potencia y ustedes se dieron cuenta aplicación 100% del decibel y de la unidad de dBm bueno frente a esto del diagrama de balance de potencia se pueden hacer muchos ejemplos de ejercicios pero nos interesa el concepto y aplicarlos en el desarrollo de algunos ejercicios y poder obtener un diagrama de balance de potencia entonces como me caracterizo siempre colocar un ejercicio propuesto para el desarrollo entonces este ejercicio dice si tenemos un sistema de transmisión que tiene o permite cierta tasa de transferencia y que tiene un largo bastante grande de 45 kilómetros estamos hablando de una fibra óptica en un tendido exterior aéreo donde se van a utilizar cierta cantidad de carretes y ciertos parámetros que ya hemos mencionado tanto mecánicos físicos ¿cierto? ¿qué tenemos? longitud de onda pérdida de los conectores pérdida de la tonación por longitud la potencia acoplada la sensibilidad que tiene el equipo receptor el margen de sistema que son 2 dB pérdida por el empalme y aquí se considera la tolerancia de dispersión ya sabemos de qué se trata la dispersión que en este caso tiene un cierto valor como también el coeficiente de dispersión entonces dado eso ¿qué nos dice esto? bajo estas condiciones que puede tener un sistema de transmisión por fibra óptica haga el cálculo de todas las atenuaciones posibles indique si el enlace es factible en términos de la potencia por ende si uno tiene un resultado expresado en dBm que indica cierto nivel de potencia cierto valor de potencia puedo hacer un diagrama de balance de potencia y puedo indicar también el valor o balance de dispersión entonces si ustedes se dan cuenta en términos teóricos la teoría está ¿cierto? principalmente hay que aplicar para poder tener resultados y poder comprender obviamente la aplicación de todo esto ¿ok? este es un ejercicio ahí que también está propuesto también que no tiene resultados ¿cierto? pero va a ser una tarea de ustedes ¿cierto? ¿ok? entonces dado este último ejercicio de diagramas de enlace de potencia he terminado aquí esta primera parte fue un poquito extensa pero creo que ha sido ahí un poco beneficioso así que termino esta primera parte ¿alguien tiene alguna consulta para Sergio? ¿algún comentario? ¿alguien pregunta? al parecer estuvo súper claro pero acá nos dice Leonardo Tapia súper claro Raúl también súper claro ¿está? ahí Christopher ah sí Christopher Diana ¿no vas? sí hola a todos los que están presentes quiero hacer una consulta súper específica y es algo súper relativo con respecto a temas de la luz ¿qué le podemos decir a los chicos por ejemplo de repente cuando hablamos de la luz y cuando la luz pasa por ejemplo de un elemento a otro cambiando el elemento por ejemplo les indicamos a los chicos que la luz baja su velocidad disminuye la velocidad cambia la velocidad porque entiendo que si yo me acerco con un microscopio por ejemplo a un elemento de un poquito más denso y pudiese observar la luz que salta de un átomo a otro átomo sigue manteniendo la velocidad de la luz entonces ¿qué podríamos explicarle ahí en ese sentido a los chicos? no ahí respecto a eso en sí la la experiencia es colocar ahí hablemos de tu contexto colocar un frasquito con agua colocar una linterna o un láser con unicorriente y tú lo enfocas y vas a tener dos componentes el vidrio y el agua como también el agua con el aire entonces más que la velocidad porque la velocidad de propagación de la luz en el vacío es 3 por 10 elevado a 8 metros partido por segundo ¿cierto? vale decir no hay nada que sobrepase esa velocidad no hay nada vale decir estaríamos haciendo diciendo algo que no existe entonces no está en función de la velocidad sino que está en función de las características del medio ¿cuál es el medio? el vidrio el agua o en este caso el aire entonces dependiendo del material porque cada material tiene un índice de refracción distinto que hace que sea más o menos denso entonces la experiencia va desde el punto de vista a considerar si yo quiero que se propague la luz debo considerar en qué material y si sé en qué material indicar cuáles son sus propiedades y cuál será el primero el índice de refracción que me va a indicar si va a existir o no mayor facilidad de propagación producto de su densidad de su propiedad del material por ese motivo que es imposible hacer la propagación de la luz por la madera es imposible pero si nosotros estamos y esto es notorio y se ve en todo lo que implica la propagación de ondas porque lo que se propaga por la fibra en términos visuales es un haz de luz pero si nos vamos en términos matemáticos como nosotros hemos estudiado es un campo electromagnético y ahí ya entramos al mundo distinto pero en términos de tu contexto eso es lo que yo indicaría respecto a poder analizar cómo se propaga la luz considerando a dónde yo quiero que se propague la luz y eso sabe las propiedades del material ahora el caso de la fibra óptica se considera el silicio incluso hay fibras ópticas plásticas y la fibra óptica plástica en realidad si no me pregunta será bueno para efectos de ver la propagación o aplicaciones no es buena la fibra óptica plástica porque su material no es precisamente o no tiene las mismas características que el vidrio cómo lo puede también asociar con la propagación de ondas con lo que yo te indiqué la propagación de ondas de telefonía celular si yo vivo en una casa rodeada de hormigón armado imposible propagación pero si yo vivo en una casa que fue muy de moda en aquellos tiempos la casa de vidrio estoy sin ningún problema con cobertura acá pasa lo mismo en términos de que el material si es distinto la propagación se va a producir eso a eso le orientaría más que nada ¿ya? muchas gracias yo quería hacer una pregunta si adelante en el último ejercicio el concepto de alteración por dispersión de no lo alcanzé a avisar no sé si lo explicó antes pero lo podría explicar un poquito mejor si lo que pasa es que en términos de la dispersión de dispersión que explica que el pulso que se propaga se va a expandir va a quedar chato entonces de ese punto de vista ¿qué significa? de que esto está en función del tipo de dispositivo ya sea láser o LED pero más que nada en términos de la longitud de la fibra óptica entonces ¿eso qué significa? que si yo tengo una relación de dispersión que está en función del largo yo puedo determinar si el pulso tiene cierta amplitud ¿cuál va a ser la amplitud del pulso cuando llega al receptor? y esa relación dice el pulso del receptor tiene cierto valor el receptor lo va a detectar si la dispersión es muy grande este pulso va a quedar muy chato respecto al original y eso que va a indicar que el receptor no lo va a detectar eso es justamente lo que está asociado a la dispersión porque el pulso se va se va chatando en este caso su amplitud va bajando y eso justamente es considerado en los sistemas de fibra óptica porque el receptor prácticamente no va a recepcionar o no va a distinguir esa amplitud porque va a indicar el sistema electrónico aquí para mí no hay nada esa es la consideración de la dispersión sí pero apuntaba yo apuntaba al ejercicio final cómo se aplica y la cuánto se llaman las unidades que tiene los literales que tiene ah ok ahí está esa es la que dice usted acá tolerancia y dispersión a cierta longitud 150 ms por nanómetro que tiene relación directamente con la longitud de onda asociada al dispositivo emisor de luz entonces acá lo que hace es una relación a la relación de la dispersión en donde si yo tengo un enlace que tiene 45 km de largo y tengo esa especificación técnica esto que me indica que esta relación de las dos dispersiones de la tolerancia y el valor máximo me dice 100 km eso que significa que en términos de la dispersión en lo que se puede la amplitud que puede disminuir la amplitud que puede disminuir es tanta que si yo tengo un enlace de 50 km voy a tener detección de la señal por eso que ahí dice que el valor que se obtiene que 100 km está sobre los 45 km claro que sí porque es mayor obviamente y es factible desde el punto de vista de la dispersión ¿por qué motivo? porque no supero esa distancia tengo ese margen de distancia para considerar esa dispersión en el enlace y el equipo lo va a detectar si fuese distinto ahí estaríamos no estaría cumpliendo con la condición si aquí me da menos de 45 prácticamente no voy a tener detección profesor es una situación el OTDR ¿qué parámetros mide fundamentalmente? ¿cómo? el OTDR ¿qué parámetros mide fundamentalmente? bueno en primer lugar respecto al OTDR hay que partir y yo siempre se lo pregunto a mi estudiante si yo conozco un OTDR ¿para qué me sirve? ¿cierto? y respecto a eso es un instrumento que me permite entonces en términos más simples saber el performance del enlace entonces ¿eso qué significa? significa que yo puedo obtener valores de atenuación de los distintos tipos de atenuaciones que se dan en el tramo ya sean los más clásicos por fusión conector por acoples tanto en todo el trayecto como también en los extremos pero no es tan solo la medición que está en función de todo lo que recorre el pulso en ambos sentidos viceversa sino que también me permite determinar productos de la propagación del pulso me permite determinar la longitud de la fibra óptica si tengo 10 kilómetros la fibra óptica me va a decir no, usted tiene 9,2 kilómetros y yo obviamente que esa es otra medición que permite y que se refleje en la traza que entrega o que muestra el OTDR y que justamente aplica un principio muy clásico que es precisamente cuánto recorre el pulso y de vuelta y cuánto se demora eso se puede calcular pero en términos de eso específicamente eso no sé si respondo a su pregunta no, está bien cuando cuando hablan de reflectómetro estamos hablando de lo mismo ¿no? sí, el reflectómetro aquí hay algo que siempre yo también le indico a todos en general que aquí hay dos situaciones que se dan en el mundo académico y en el mundo laboral en el mundo académico generalmente uno se basa en conceptos de fuentes confiables y que generalmente eso es estándar pero a veces se da la opción de que puede haber conocimiento obviamente de todos nosotros y no tan solo de todo el mundo en donde puede uno obtener conocimiento o puede ampliar el vocabulario en términos de la jerga laboral y respecto a eso a veces aparecen palabras que pueden ser de uso frecuente o no frecuente o que simplemente en el mundo académico no se usan porque es en el mundo laboral entonces cuando usted me indica esa palabra se refiere propiamente tal al equipo al reflectómetro al OTDR en realidad el OTDR el OTDR aplica la reflectometría en el dominio del tiempo eso que significa que producto de la transmisión del origen hasta el final y se devuelve eso es la reflectometría por eso que aparece el nombre de ese equipo ahora si alguno lo dice reflectómetro si es válido es válido no es algo que esté incorrecto pero generalmente como le indico es un tema de la opción de distintas palabras pero en sí como dice el reflectómetro óptico sí, está correcto no hay problema ¿ok? perfecto gracias estamos parece con las dudas consulta Néstor o Patricio 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 con Telefónica y los chicos bueno siempre en terreno hablan de alguna forma que ellos tienen un parámetro de potencia óptica límite en banda ancha ¿cierto? en el servicio banda ancha que presta Telefónica y dice que para un correcto funcionamiento yo siempre tienen que tener digamos con el instrumento cuando miden 6 decibeles aproximadamente cuando hablamos de parámetros de potencia óptica límite ¿cierto? esto lo ven digamos consideran en planta externa desde la desde la central hasta el punto de recepción final ¿cómo hace? a veces Telefónica por ejemplo tiene híbrido porque tiene cobre y después fibra cobre fibra hasta que llega al lugar final o tomarán solamente desde la última conexión o transformación de cobre a fibra No el caso de eso si hablamos de FTTH no tiene cable coaxial hablemos de fibra óptica entonces ahí no hay tecnologías que no se pueden mezclar entonces en términos de lo que me indica asociado al caso de FTTH resulta de que cuando le mencionan 6 dB o que el límite es 6 dB es justamente es justamente la aplicación del diagrama de balanza de potencia ¿por qué motivo? porque el instrumento el instrumento que utilizan o que utilizan los técnicos de Movistar o de cualquier empresa el nivel de potencia que pueden ver en el instrumento tengo la fibra óptica y coloco el instrumento lo conecto el instrumento no entrega 6 dB el instrumento entrega por dar un ejemplo menos 17 dBm eso es lo que entrega el instrumento el instrumento no entrega un nivel de señal en dB entonces cuando le dice ah si yo estoy dentro del margen de los 6 dB es porque si yo tengo menos menos 17 dB menos 17 dBm y dice tengo un margen de 6 dB es porque estoy sobre esos menos 17 dB menos 17 dB estoy sobre 6 dB y eso que significa que mientras esté sobre ese nivel que me da el instrumento me garantiza el enlace en términos de potencia esa es la interpretación de lo que le dice ese su estudiante ok o sea no sé si me explico o sea cualquier margen que esté por ejemplo no sé de menos 26 en dBm hace digamos hacia arriba menos 30 dBm ya se considera cierto que no está dentro de lo que claro justamente si el instrumento le marca menos 27 y usted dice este es el menos 27 el máximo y el instrumento le da menos 25 tengo 2 dB de margen entonces si yo tengo el instrumento menos 30 y yo sé que el margen en el receptor a donde voy a empalmar con la caja terminal me da menos 30 el instrumento estoy mal o hay problemas de conexión de empalme en la caja terminal o simplemente el nivel de potencia está muy bajo y en ese momento la máquina hace un cálculo de todo digamos las atenuaciones que puedan haber desde el punto central llegar al abonado ¿no? claro depende de donde coloque el instrumento si lo coloca en la caja de distribución hablemos de la caja de distribución en general considerando desde el punto de origen como también puede colocar el ODR en el punto final y ver todas las mediciones y ver precisamente con qué nivel tengo en el punto donde yo voy a colocar el conector en la roceta o en la caja terminal y de la caja terminal coloco la fibra óptica al módem entonces generalmente ¿dónde lo colocan? en el conector o en este caso claro en el conector que hay que colocar en el módem ahí lo colocan generalmente o sea si el instrumento lo coloco en el término donde tenemos el abonado porque como le decía ellos trabajan con líneas de cobre después las transforman a fibra y le llaman ellos el lugar el DISLAN donde finalmente tienen la transformación desde ahí mide el instrumento desde el marco claro ahora la situación que usted me indica ahora la que yo le indiqué eso es VDSL eso es VDSL y lo que usted me indica respecto a lo otro que tenga cable covaxial y fibra la sociedad HFC entonces para el efecto de fibra óptica cuando usted me dice que van a medir es imposible que mida con OTDR si tengo fibra óptica si tengo fibra óptica y cable covaxial que la HFC yo no puedo medir con OTDR ya entonces usted dio justo en el clavo y que se va a dar y digamos se dio en que si yo quiero saber qué nivel de señal tengo en mi en mi cable covaxial que lo voy a colocar al cable módem y ese cable covaxial va a su splitter va a la caja terminal de distribución y después llega al tab de la calle así suavemente y después llega a la red truncal de fibra y al gedén de la empresa lo que yo necesito ahí colocar el cable covaxial no es un OTDR lo que se debe colocar ahí para medir el nivel de señal hablemos del nivel de señal de televisión porque estamos hablando de HFC es un TDR el TDR es para hacer mediciones de señal con cables metálicos el caso del OTDR es exclusivamente para la fibra óptica entonces como dijo ahí su colega anterior en términos de instrumento para medir señal en recepción hay dos el TDR y el OTDR entonces cuando usted me dice para el caso de cable covaxial o cable multipar para ADSL o BDSL ahí donde ocupa el TDR el caso de fibra solamente OTDR ahora ¿cuál es el común de los dos equipos? los dos equipos son distintos pero los dos equipos trabajan bajo el mismo fenómeno que la reflexión óptica y ¿qué es lo que sucede? en el cable metálico el pulso eléctrico sale y vuelve en la fibra óptica el pulso óptico va y vuelve porque los dos equipos trabajan la misma con el mismo principio físico pero aplicado a líneas de transmisión distintas ¿ok? no sé si me explico ahí un poco lo que quería aclarar sí, disculpe que sea más jadero lo que pasa es que por ejemplo cuando fuimos a la capacitación nos explicaban que ellos desde la central por ejemplo a una abonada acá al sector sur iban pasando y aprovechando las conexiones de par de cobre luego llegaban armario y desde ese armario ¿cierto? hacían la transformación a fibra y de ahí la fibra por ejemplo a nuestro colegio por lo tanto se produce como un híbrido entre la línea que llegaron fibra hacia hacia las otras entonces la consulta es mía claro yo tengo fibra coloco el OTDR pero el OTDR me va a medir hasta el primer armario donde se hizo la transformación ¿o no? ah no usted lo coloca en el punto final si lo coloca en el punto final si coloca el OTDR el OTDR le mide solamente el tramo óptico ese era mi claro porque yo me digo porque el TDR hace mediciones de parámetros eléctricos y el OTDR no hace mediciones de parámetros eléctricos porque no por la fibra no circula corriente en cambio los otros sí entonces de ese punto de vista le mide solamente en el tramo óptico no puede seguir más allá no, no 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 clica y ahí se debe con menos 26 de norma de ellos claro ahora dependiendo de la norma puede ser menos 17 menos 26 menos 30 depende de las normativas que utilice cada empresa operadora claro gracias que sé cuando ya yo vengo en fibra y después o sea vengo a fibra y caigo en coaxial por decir una palabra abajo en coaxial ahí tiene que haber un ajuste de parámetros en el nodo óptico ¿no? sí digamos no es un ajuste de parámetros sino que el dispositivo tiene la funcionalidad todo esto es un tema electrónico obviamente está muy avanzado el tema de una señal óptica que tiene un pulso tiene cierta amplitud la electrónica lo convierte en una señal eléctrica de información siempre ha sido así y viceversa ahora en términos de parámetros eléctricos de la fibra óptica no tenemos parámetros eléctricos el cable metálico sí tenemos entonces ese dispositivo no hace una adaptación sino que hace una conversión de señales esa es la tarea de ese comportamiento que existe porque si no no se podría hacer cuando uno hace o conecta por dar un ejemplo dos computadores y los dos computadores tienen su tarjeta de red colocan el cable de red y el cable de red lo coloca en un conversor ¿no es cierto? óptico por lo tanto puede conectar los dos PCs a un conversor y ahí el conversor unido con una simple fibra óptica tal simple como eso por lo tanto ¿qué es lo que hace ese conversor pequeñito o en un sistema muy grande convierte de una señal óptica a una señal eléctrica de información? esa es su tarea ¿yo me refería a los niveles de potencia que puede venir la señal? no es que en términos de niveles de potencia también los tiene que ajustar los tiene que ajustar porque si no lo ajusta si no lo ajusta que si yo tengo cierto nivel de entrada que tengo la salida no puedo tener nada entonces también hace esa conversión no es un amplificador es un conversor ahora hay dos situaciones distintas una que es el conversor que es distinto a un inversor son cosas distintas uno convierte de en este caso llamemos de análogo a digital o digital analógico como lo puede convertir de digital a digital o de analógico a analógico son dispositivos distintos acá que es lo que hay de un sistema óptico a uno eléctrico que es análogo y viceversa bueno Sergio yo creo que ya estamos en la hora si se nos pasó ahí un poco la hora si o sea mañana vamos a continuar vamos a continuar a las 4 de la tarde Elizabeth le va a enviar le va a enviar ahora y mañana también el link para que se conecten mañana y también les va a adjuntar la presentación del día de hoy ¿ya? el video también lo van a tener disponible y se lo vamos a compartir después les pido mañana si pueden ser como puntuales en la conexión porque igual la información es bastante entonces también para que dejemos este espacio al final para las preguntas y mañana además la jornada es un poco más extensa y hasta las 7 de la tarde así que la idea es poder hacer un break entre medio ¿ya? ¿te puedo pedir un favor que el link algunos tuvieron dificultades por lo que yo leí y yo también tengo dificultades y que un poquito antes el link el link lo enviamos ayer sí pero a mí no me he llegado es que por eso revisen muy bien porque tenemos los correos los correos no estaban errados y realmente lo enviamos podemos ver de eso solamente les enviamos el link a quienes se inscribieron hoy que creo que fue un profesor que se inscribió el día de hoy que le envió la casilla de spam el link lo envié ayer a las 19 11 de la tarde y va el link para todos y hoy día lo envié de nuevo ¿ya? pero no se preocupen se los vamos a enviar se los vamos a enviar hoy y se los vamos a enviar mañana si tienen algún problema con que no lo reciben escriban un correo a Elizabeth ecastillo arroba grupo educar punto cl se los estoy poniendo igual por favor revisen el spam porque varios me comentaron que había llegado spam así que me lo revisen ahí estén atentos por favor ¿patricio sí? sí no agradecerte no sé si tú no sé quién me llamó porque la verdad yo el link lo tenía lo puse en la agenda todo en mi celular y estaba reentretenido porque estoy con el tema las prácticas entonces hay cualquier pega en el colegio entonces les agradezco porque como que me desconectaron me hicieron acordarme de lo que tenía agentado por todos lados y nunca lo vi así que gracias ya de nada ya hablamos así que muchas gracias Sergio y nos vemos mañana todos a las 16.00 horas y ahí está el correo de Elizabeth desde ese correo le va a llegar el link y si no le escriben ¿ya? que estén muy bien muy buenas tardes chau a todos chau a todos chau 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 que estén todos bien chau 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 chau